Yo, yo, la base de Locos Clans, la base de Locos Clans Sonando duro por todos lados, tu oído está controlando Todas las morras me están escuchando, yo nunca cobro un centavo Solamente cuando es necesario, así soy yo y que le hago En las buenas y malas me la ha rifado Esa pinche bacha, fúmale machín, yo ya quiero andar bien, pinche alucín Me la llevo tranqui porque no quiero ir a San Quintín Con un toque y una chela y una morra, siempre ando happy Las morras me ven pasar, dicen vente papi Yo en corto les digo, que onda mami Me encantan sus nalgas y son pinches chichis Seguiré de loco, pienso quedarme loquito Bendita Mary Jane, yo te necesito Aquí todos en algo, somos adictos Perdónanos Dios, si somos un conflicto Todo lo que se lo aprenden de mi carnalito Bendice mi camino, bendice mi destino De mi flota algún día voy a ser el padrino Somos vatos bien locos desde que nacimos Como dijo el Adán, fumo mis cigarros lucky Como dijo mi carnal, yo ya quiero andar bien chucky Aquí se fuma perro hasta de la cookie Me cuaja más el sabor de tutti frutti Como dijo el Adán, fumo mis cigarros lucky Como dijo mi carnal, yo ya quiero andar bien chucky Aquí se fuma perro hasta de la cookie Me cuaja más el sabor de tutti frutti Yo, yo, llega la family santa, ya se la saben haciendo la tranza Allá en la clínica ya saben quien manda Nosotros somos la mera crema y nata Saludos a mi pinche barrio Santana, Cosaucla Ya se la saben homitos quemando la rama, echando cago a más Yo seguiré siendo la mera riata Junto al HR, corfletando la conecta, armando Ya se la saben los perros de guerra Donde se arrifamos los más avionados Del barrio zafados, también respetados Sonando duro por todos lados Tu oído estoy controlando Las morras me están escuchando Yo nunca cobro un centavo Cojo solamente cuando es necesario Así soy yo y que le hago En las buenas y malas me la rifato Yo, yo, yo Marihuana por naturaleza Fumando mota Me desestresa la cabeza La mota que fumo yo Me relaja Pura weed huele toda la casa Parecemos como veladoras Encendidos a todas horas Siete días de la SEMA Veinticuatro horas al día Cuatro veinte Es la mejor cita, es la mejor cita para aprender Quemar hierbita Oh weed, como le quieras decir Compá, saca la canala Que aquí traigo mota Veinte poncha de tres cigarrotes Que llegó la hora de la hora Para aprendernos como locomotora Como tren locomotora Así se nos van las horas Quemando hierba Quemando hierba de la buena todas horas Cuatro veinte Cuatro veinte Pa aprenderme Llora Pa aprenderme Qué mal Es la vida Es la vida Es la vida Una base Locos Clan Yeah Con bar perros La vida El frijol Yo Sonando duro por todos lados Tu oído estoy controlando Todas las moras no están escuchando Yo nunca corro un centavo Solamente cuando es necesario Así soy yo y que hago En las buenas y malas me la he rifado Me la he rifado Sonando duro por todos lados Tu oído estoy controlando Todas las moras no están escuchando Yo nunca corro un centavo Solamente cuando es necesario Así soy yo y que le hago En las buenas y malas me la he rifado Me la he rifado En las buenas y malas me la he rifado